Lo que tenemos aquí es el primer auricular de la marca Audio-Técnica que tiene cancelación de ruido activa y Bluetooth y es el Audio-Técnica ANC700BT. Como os digo, el ANC700BT es el primer auricular que ha lanzado la marca japonesa Audio-Técnica en toda su gama de productos y para que os situéis un poco, su precio es de 219€, entonces podemos decir que está en la gama de entrada de los auriculares con cancelación de ruido de Bluetooth y es un precio muy competitivo, de hecho en esas gamas de precios la única alternativa que tenemos es el Sennheiser 450BTNC que son creo que 179€, entonces conjuntamente entre el 700BT de Audio-Técnica y el Sennheiser tenemos las dos posibilidades cuando tengamos unos presupuestos que sean ajustados. En la misma caja podemos tener ya varias pistas acerca de este auricular, bueno, lo primero que tenemos el logo Hi-Res para cuando utilicemos el auricular que sepamos que tiene unos niveles mínimos que nos van a garantizar de calidad de sonido y luego también podemos ver que aquí tenemos ciertos logos que nos están indicando que el auricular tiene ciertas funciones que son bastante tecnológicas, pues bueno, básicamente podemos ver que va a ser táctil, vemos que tenemos el dedito para arriba y una serie más de características que os voy a ir explicando. Es un unboxing muy escueto en el que principalmente tenemos una funda de transporte que como siempre es algo que viene muy bien, tenemos el cable micro USB para cargarlo, tenemos un cable jack de 1,2 metros, que por cierto esto es una muy buena noticia porque ya nos indica que el auricular, aparte de escucharse vía Bluetooth, también se puede hacer por cable para cuando lo necesitemos. Y por supuesto tenemos luego toda una serie de manuales y de folletos de la garantía y diferente información del auricular. Antes no os lo he enseñado, básicamente viene todo de una forma muy elegante, como veis con la tela esta que ya acostumbran a poner todas las marcas y bueno, este sería el unboxing del auricular, así que vamos a ver un poco ya lo que son sus características y diseño. Aquí tenemos lo que sería ya el auricular ANC700BT de Audiotécnica y a primera vista lo que se puede observar es que tiene un diseño que es muy muy parecido al del Audiotécnica MSR7, que por cierto os recomiendo darle un vistazo al vídeo porque es un modelo que nos piden mucho y que la verdad ha dado muy buenos resultados. Hay que decir también en cuanto al diseño que es menos llamativo, ¿de acuerdo? El MSR7 lo teníamos en dos versiones, una versión que era más marrón con toques rosado metalizado y luego teníamos una versión que era negro con un azul metalizado, todos muy bonitos. En este caso lo que tenemos es un color negro uniforme por todo el auricular, lo cual le da un aspecto que es menos llamativo y lo podemos utilizar de una forma más discreta. Estos auriculares son over ear, que significa que nos va a cubrir toda la oreja, que la verdad es mi diseño favorito, no solo porque mi opinión se escucha mejor, sino también porque son más cómodos y nos van a silenciar y aislar más de nuestro alrededor. Y como habéis visto, las copas son giratorias, esto bueno, siempre es algo positivo porque nos va a dar más movilidad y el hecho de que son plegables. Esto es lo máximo que podemos pedir en un auricular, que sea tanto con copas giratorias como que sea plegable, porque nos va a permitir transportarlo con mucha facilidad. Luego tenemos los distintos pasos a la hora de querer ajustar el auricular al tamaño de nuestra cabeza. Es bastante fluido y se pueden identificar muy bien cada paso que estamos realizando. Y hablemos un poco de la comodidad. El auricular en sí es muy cómodo, tiene un buen acolchado en las almohadillas. Quizás en la parte superior un poquito más de acolchado le vendría bien, pero de todas formas ya digo que se puede llevar bien durante bastante tiempo, ¿de acuerdo? Por eso no hay que preocuparse. Así que está muy bien. Además, son muy ligeros, son solamente 250 gramos de peso que dentro de toda la cantidad auriculares que hemos probado creo que es de los más ligeros que hemos llegado a probar. Entonces va a ser muy, muy asequible a la hora de utilizarlo y de disfrutar del sonido sin cansarnos por su utilización. Y ahora vamos al tema de los botones y conexiones. Lo primero que tengo que mencionaros es que este auricular tiene solamente un botón. Y este es el botón de encendido. Así pues, lo que tenemos son varias funciones. Por ejemplo, aquí tenemos el micrófono, con lo cual ya podemos saber de que vamos a poder realizar llamadas con este auricular. Luego tenemos el LED de indicación de cómo está la cancelación de ruido. Si está activa, que es en color verde, o si está apagado, básicamente la tenemos desactivada. El ícono de Bluetooth, que debéis saber que su forma de funcionamiento es cuando está el color en LED blanco parpadeando, es que está buscando para emparejarse. Luego tenemos la conexión jack, que como os he dicho, este auricular se puede conectar tanto por Bluetooth como por conexión con cable. Y luego el botón de encendido, que es el único botón que tiene. Debéis saber que cuando el auricular se enciende, automáticamente se va a emparejar con el dispositivo más cercano con el que ya hubiera estado emparejado anteriormente. Y si no hay ninguno, automáticamente se puede en modo emparejamiento. O sea que este botón es directamente automático o para conectarse a un dispositivo o para poner el modo de sincronización. Y por último tenemos la conexión micro USB para cargar el auricular. Y estas son todas las conexiones y botones que hay, como os he dicho, solamente un botón físico, porque todo el funcionamiento de este auricular se realiza con la copa izquierda, que os voy a mencionar un poquito más adelante. Sobre el funcionamiento de la audiotécnica ANC700BT, puede memorizar hasta 8 dispositivos para emparejarlos automáticamente, aunque no tiene multipoint, es decir, que no vamos a poder conectarlo a la vez, por ejemplo, a un ordenador y al smartphone. Tenemos que desconectar uno para conectar el otro. Luego, como os he mencionado, en la copa izquierda tenemos todo el funcionamiento del auricular. Podemos pasar de canción, que es deslizando los dedos hacia arriba y hacia abajo. Podemos aumentar el volumen, ¿vale? Para aumentar el volumen tenemos que hacer pulsaciones en la parte superior de lo que sería el logo y para bajar de volumen tenemos que hacer pulsaciones en la parte inferior. Y luego, cuando queremos activar y desactivar la cancelación de ruido activa, lo que tenemos que hacer es poner toda la mano en el auricular izquierdo. Entonces, cuando ponemos la mano, abrimos un pitido y se activará. Y cuando volvemos a poner la mano, se irá otro pitido y se desactivará. Y ahora os voy a comentar lo que ha sido mi experiencia con el panel táctil que tenemos en el auricular izquierdo. La verdad es que, a diferencia de Pablo Guerrero, de Audio46, que por cierto te envío un saludo, que algunas veces nos hemos escrito algunos correos, pues a diferencia de Pablo, ¿vale? En mi opinión, la cápsula izquierda me ha dado bastantes problemas a la hora de poder utilizar los controles. Os pongo varios ejemplos. A la hora de hacer la cancelación de ruido, ¿vale? En ocasiones no conseguía ni activarla ni desactivarla. Luego teníamos otra situación, que es la de pasar las canciones, que eso no lo he logrado hacer nunca. Y luego está el tema del volumen, ¿vale? El tema del volumen y del play y pausa, que por cierto, si me ha pasado de decirlo, está en el botón central, funcionan correctamente, pero tiene una cosa, y es que no es intuitivo. Me explico. Cuando nosotros tenemos el auricular puesto, nosotros, como no tenemos aquí ninguna... No tenemos ningún elemento físico que nos permita decir dónde hay que pulsar. Entonces, por ejemplo, lo podemos tener puestos y de repente pulsar aquí, o aquí, o aquí, y entonces no vamos a estar utilizando el comando exacto que está aquí, ¿vale? Entonces lo ideal hubiera sido poner aquí algún botón físico, no que sea para pulsarlo, pero que por lo menos podamos reconocerlo para directamente saber que es aquí y hay que pulsar, ¿vale? Esta hubiera sido mi recomendación. Otra cosa a tener en cuenta al respecto del funcionamiento, y que me ha sorprendido bastante, es que los auriculares no tienen ni autoapagado ni función de reposo. Esto quiere decir que, por ejemplo, si nos dejamos el auricular encendido, mientras está conectado a un dispositivo, aunque no lo utilicemos, en ningún momento va a ponerse en un modo de ahorro, con lo cual luego... Lo digo porque me ha pasado en el trabajo, ¿vale? Los había dejado conectados al ordenador, luego al día siguiente, cuando llegué, a pesar de que el auricular no estaba en funcionamiento, se le gastó toda la batería. Entonces esto es algo que tenéis que saber, ¿vale? Ahora bien, la buena mención es el hecho de que tiene una batería que está muy bien. Son de 25 a 30 horas de batería. Creo que para el precio que tienen, es una batería que es muy, muy fuerte y es algo que es un punto muy positivo. Entonces tampoco tenía que haber problemas si alguna vez nos lo dejamos encendido, ¿vale? Porque tiene batería de sobra. Y por supuesto, vamos al tema más importante de todos, que es el sonido. Porque al final de esto se trata de que un auricular tenga buen sonido y todo lo demás son cosas secundarias. Los auriculares Bluetooth, por lo general, siempre tienen un denominador común, que son los graves, siempre muchos graves, muy retumbones y que están muy enfatizados. En este caso, en mi opinión, en la biotecnica NC700BT, es bastante equilibrado. Tiene... Para lo que suele haber en estos precios, es un auricular Bluetooth que no está tan saturado de graves como podrían ser otros modelos, no sé, el Bosch QC35, por ejemplo, y similares, entonces, es un auricular que está más equilibrado. Sigue teniendo un grave, ¿vale? Que es potente. Lo sigue teniendo, no digo que no, pero lo que sí que digo es que por lo menos las frecuencias medias y las agudas están mucho más niveladas. Entonces vamos a tener un auricular que es polivalente, podemos escuchar con muchos tipos de música y con lo cual no vamos a tener que tener esa sensación de fatiga cuando vemos ya que están vibrando demasiado por las frecuencias más bajas. También hay que mencionar, ¿vale? Que la escena es tirando a algo pequeña, lo cual es algo normal, estamos hablando de un auricular Bluetooth y que además es cerrado y este sí que es un punto a tener en cuenta que es los agudos suenan un poco metálicos. Entonces, su punto fuerte son los graves y los medios, los agudos no son malos, suenan algo metálicos y en general, como os digo, es un sonido que es bastante equilibrado y polivalente. Y una cosa más a tener en cuenta que es que cuando activamos la cancelación de ruido, que os recuerdo, para saber si está cancelada, el LED DNC de Noise Cancelling tiene que estar en color verde y para activarla y desactivarla hay que poner toda la mano la copa izquierda. Pues la cuestión, cuando la cancelación de ruido está activa, los graves desaparecen totalmente. Además, se nota de una forma abrumadora. Hay que decir que con el Bowers PX también he notado esto, aunque creo que en el vídeo no lo mencioné, ¿vale? Pero por si acaso no lo mencioné, que lo sepáis, que en el Bowers PX, que es una locura también de más precio, también sucedía. Con esto a mí me salta una duda y es, ¿para que un auricular tenga cancelación de ruido tiene que tener menos graves? Esto es una cosa que habrá que tener en cuenta. Eso sí, también tengo que deciros un punto antes de que se me olvide, es la cancelación de ruido tiene un nivel medio, ¿vale? No llega a ser tan buena como otros modelos como el Vos QC35, que es el mejor en cancelación de ruido. En este caso es un nivel medio, pero aparte lo que sí que nos ofrece es un buen sonido, ¿vale? Así que esta es la conclusión. Tenemos un auricular que tiene buen sonido, que la cancelación de ruido tiene un nivel bastante aceptable y que tenemos unas funciones multimedia que, bueno, no son las mejores, pero que, dado su buen precio, su buena batería y sobre todo que estamos obteniendo un buen sonido, pues puede ser una opción para muchos de lo que os guste los auriculares con cancelación de ruido. Así que nada, ya sabéis, si tenéis cualquier duda o consulta, lo podéis hacer a pie de vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!